¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí Es el que lo ha hecho mejor Después vendría yo creo que Adrián Martínez Por la progresión que ha tenido En este su primer torneo Ahora Iván Gaitán Me queda clarísimo Ahijado de nuestro productor Gilberto Garfias Sí, es cierto Que si no pone a Bernard Pone a Gaitán en el próximo programa Cualquiera de los dos Menos el portero de la América Va a ser el mejor de la jornada Todos los miércoles lo esperamos Abraham Guerrero y un servidor en fútbol indoor semanal Con el resumen de lo que ha sucedido en la jornada Por supuesto Y también para Escuchar algunas entrevistas Antes se guardará un minuto de silencio Se ha cumplido ya ese minuto de silencio Sí, ya lo comentábamos Por el lamentable fallecimiento del licenciado Eduardo Galicia Que fuera subdirector de aquí De Juan de la Barrera Y que bueno Por ello se da esta situación Ya termina Los jugadores de la América Dándole el saludo a los de Pumas Goyo tratando de ser de las suyas Y Becerra Que será el encargado en este partido Después de que no tuviera minutos En el último encuentro de la América En donde estuviera Farfán Hoy como uno de los grandes ausentes Bueno pues revisamos la alineación De los Pumas Está Iván Gaitán en la portería Joaquín Beltrán Cristian Ramírez El igual a Carreón Jesús Solalde José Damaceno Tiva Alberto Rodríguez Raúl Alfizar Humberto González Y Guillermo López Todos ellos dirigidos por Jorge Valtor El América va con Osvaldo Alberto Becerra Osvaldo Medina El Alvin Mendoza Arturo Tangle Marco Capetillo Carlos Carrillo El gringo Castro Toledano Y José Joel González El Chíncharo Todos ellos dirigidos por Miguel Molina Y esta la foto oficial de las Águilas Ambientazo aquí en el Juan de la Barrera Si usted no pudo venir De verdad Le recomendamos Leo Asistir a la ronda de semifinales A la gran final Que seguramente se llevará a cabo En este inmueble Donde veremos un muy buen partido de fútbol Si la verdad es que es un ambiente Bastante bueno Ya lo han visto Es muy interactivo Hay que estar al pendiente De los balones Que pueden salir del terreno de juego Y sobre todo Que son partidos muy buenos Con anotaciones Con intensidad Y que la verdad se van a divertir Horacio Martínez Un saludo para Claudia Que está en Querétaro Y para nosotros También los malos saludos Gracias por tus comentarios Mimero Ronaldo Dice un saludo Antonio Tobar Díganle a mi esposa Que no me voy a bañar Porque ya empezó Lo bueno en TBC Deportes Venga Pumas Y bueno Pero son Una hora Dos horas también Que no se baña De largo Y si ganan los Pumas Que no se baña Hasta que sean campeones De Lindon Y ahí que va a pagar Pensé que iba a decir Campeones de Liga Abraham Guerrero Eso está Eso está muy complicado Por eso yo dije No pobre señor Que culpa tiene ¿Quién arranca de Pumas Leo? Pues ahí está El igual a Carrión José de Amaceno Tiba Que está muy cercano Cristian Ramírez También está el capitán Beltrán E Iván Gaitán En la portería Para lo que será El inicio De Pumas En este partido De América arrancan Alberto Becero Osvaldo Medina El gringo Castro Marco Capetillo Y también Jorge Toledano Así que ahí están ya Los 10 que arrancarán Este encuentro Moverá la pelota El conjunto De Universidad Nacional Los Pumas Cronómetro en ceros Y aquí señoras y señores Silve el árbitro Y la pelota Está en juego A través de TBC Deportes Es para adelante Mi querido Tiba El movimiento Y así ya rápido Los Pumas La tienen con Iván Gaitán Para el igual a Carrión Tratando de abrir el marcador Primero los de Universidad Nacional Les saludamos Con mucho gusto en vivo Desde el gimnasio Juan de la Barrera Sexta y última jornada De la Liga Mexicana El Futoritor Becerra en el fondo Así reciben al joven Becerra Gran disparo Del capi Joaquín Beltrán Y ni tiempo nos dio De saludarlos Porque inmediato La presión que ejerce Los Pumas Quieren pegar primero En el partido El igual a Carrión Jorge Toledano Simplemente vigila la pelota Salida de las Águilas De la América Se puede apoyar Sobre Marco Capetillo Aquí él responde Ya el capi Joaquín Beltrán José Damaceno Diva En el fondo aparece El arquero Becerra Abraham Guerrero ¿Cómo estás? Un gusto saludarte En esta noche de Jueves De Futbolitor Gracias Juan Carlos Igualmente enorme Desviada de Becerra No decíamos Le va a faltar Farfán Gabriel Farfán A estas Águilas de la América Pero Becerra Inicia haciéndolo Perfectamente bien Atrás aparece Iván Gaitán Le va a pegar De larga distancia Balón que va A un costado De la portería Del joven Becerra Leo Villalpando ¿Cómo estás? En el terreno de juego Pues aquí observando La manera en que Gaitán Está evitando también La caída de su marco Respondiendo a lo que Había hecho Becerra Saludándolos con mucho gusto Y me parece que estamos Viendo hoy El partido entre los equipos Con las mejores escuadras Por lo pronto En el fútbol indoor Aquí viene Osvaldo Medina El toque se lo dio El gringo Castro El apoyo viene para Toledano Ya se quitó la marca El campeón Joaquín Beltrán Ahí está el primero De la América Aparece Marco Capetillo Y coloca el 1 por 0 Gran Guerrero Sí que trató Joaquín Beltrán De adelantarse A la marca Sobre Toledano Pero este le mete hábilmente El cuerpo Y después Juegan perfecto Con las paredes Una de las características Desde América Iba presionando el Alvin Mendoza Le termina cometiendo Falta a Cristian Ramírez Arrancó movidito el partido Aquí la vemos de nueva cuenta Como aprovecha Perfecto Capetillo El rebote ahí en la pared Que le dejó Toledano atrás Aparece el arquero Iván Gaitán Unitec Más de 47 años de prestigio Llama al 01807 Unitec O conéctate a Unitec.mx El igual acarreó Para Cristian Ramírez Que simplemente la manda Encima de la portería Que defiende el arquero Alberto Becerra Muchos años Le tocó Ser suplente Al que muchos Le decían El joven Becerra El Alvin Mendoza Salida de Iván Gaitán Alcanzó a meter el manotazo Todavía Arturo Tagle Llega el Chícharo El Chícharo Que va manejando la pelota Puede ir hacia atrás Para el arquero Becerra José Joel González Ahí está el Chícharo Levantando el rostro Tirando el servicio Para el Alvin Mendoza Empieza el América A tratar de mover la pelota Sigue el Alvin Mendoza La buscaba Arturo Tagle Tiene el Alvin De nueva cuenta Tiba Tiene el empate Balón que pasa Simplemente Cerca del marco De Becerra Se equivocaba Raúl Mendoza Dejándole El balón a Tiba Que después Me parece que se apresura Al momento de la definición Y por acá Cristian Ramírez Termina impactando De fea forma A Carlos Carrillo Yo desde ahorita Te digo No se va a quedar Con esa Carrillo Disparo de Carrillo Que intentaba Todavía el rebote Le sigue favoreciendo A la América Recuerda Aquí vives más Cada momento Chilis El Chichar González El sector defensivo Trata de ponerle orden Y calma A la salida De América Que atrás La tiene ya Con Alberto Becerra Presionan los Pumas Carrillo Que aparece Va a llegar El igual a Carreón También Cristian Ramírez Compromete la pelota El conjunto americanista Sigue Carrillo Tocan hacia atrás Para Alberto Becerra Y Becerra Con quien Con el Alvin Mendoza Atrás de él Está Arturo Tagle Prefiere acompañar Al Chichar González Chichar para Alberto Becerra Becerra para Arturo Tagle La va a ganar por allá El igual a Carreón Carrillo en el rebote Ya controla esa pelota Llega el cárpico Aquí Beltrán Mete fuerte la pierna Y termina Rescatando el esférico Diva de larga distancia Y ahí está De nueva cuenta El joven Becerra Desviando Metiendo las manos Mandando la pelota Hacia un costado Becerra presionado Por Cristian Ramírez Le terminan cometiendo Falta Leo Por atrás Cristian Ramírez Parece que Al momento de Buscar Becerra salir Le llega por La parte de atrás Y con eso Se marca la falta La consciencia y dedicación Nos hacen llevar tantos años Haciendo lo que amamos En la costeña Celebramos 90 años Raúl Alpizar Iba midiendo esa pelota Que Intentaba ganar El gringo Castro Lo va a tener en servicio lateral El cuadro americanista Capetillo Que manda literalmente La pelota Hacia la tribuna Les pide tranquilidad El arquero Iván Gaitán Que sale de inmediato Con el igual a Carreón El igual a para Iván Gaitán Hay dos balones Adentro de la cancha Tienen que sacar uno Si ya lo hace Beto Rodríguez Y le va a entregar De nueva cuenta La pelota Al arquero Gaitán Leo Si rápidamente Viene Beto Para sacar ese esférico Y cuidado Que ya está Capetillo Beto Ledano Con el conjunto del América En estos momentos Junto con el gringo Alberto Becerra Para Osvaldo Medina Se van los primeros Cinco minutos De este partido Lo está ganando América apenas Por la mínima diferencia El gringo Castro Otra vez con Becerra Circula desde atrás Medina Se equivoca Y en la salida La recuperación La tiene Raúl Alpizar Bien suelta El arquero Todavía Cristian Ramírez Termina cometiendo mano Si es la segunda falta O infracción Que le señalan A Cristian Ramírez Lo veo un poco Revolucionado Está haciendo Un buen partido No porque no haya Tantos goles En estos momentos Es un partido Mal jugado Se están apretando Bien los dos Equipos Están buscando El control Del balón Y estamos viendo Un partido Bien jugado En lo táctico El igual a Carreón Cuidado con el rebote Que simplemente Vigila ahí El arquero Iván Gaitán Le marca el movimiento Raúl Alpizar Prefiere tocar Para Cristian Ramírez Este regresa Para el igual a Carreón Que le pega A larga distancia Golazo del igual a Carreón Para empatar el partido No lo ve nunca Becerra De hecho Le hace la seña A sus compañeros Que le estorban Que no le permiten ver Cuando sale El balón En ese disparo De los Pumas Pero esto ya es empatado Golazo del igual a Carreón Leo Si que le da el empate Y el cambio Para el ingreso Guillermo López Con el número 17 Esto ya se empató Y le faltaba Ese golecito Beto Rodríguez Coloca el segundo Allá para ese Beto El de los Pumas Para poner El 2 a 1 Y ya le dieron La vuelta al marcador Y rápido Lo va a tratar De mover El cuadro americanista Con el Chichar González El Alvin Mendoza Le va a presionar Carlos Humberto González Tiene Rodríguez Tiene Rodríguez Cuidado con esta El Pizar No puede controlar En el rebote Hay un desplazamiento Del Chicharo González Va hacia el césped Raúl Alpizar Aparece para colocar El gol del empate Dos por dos Muy parejo El partido En este arranque Del encuentro Movidito Y lo está Disfrutando A través de la pantalla De TBC Deportes Pumas contra América Es la Liga Mexicana De Fútbol Indoor Sexta y última jornada De la fase de grupos Alpizar Que va presionando Le sale a la marca El Alvin Mendoza Prefiere retrasar Para Carlos Humberto Desde ahí Le puede pegar El pollo Iván Gaitán Sigue a Gaitán Se anima Pero estrella Ahí sobre El Chichar González Lo va a presionar Trotagle Llega el Chichar Iván Que sigue ganando La pelota Es lo que tiene también Iván Gaitán Que juega muy bien Busca sorprender El arquero Becerra La pelota Que va por encima Que así Ya hemos visto goles ¿No? En la jornada anterior Adrián Martínez Sorprendió con una anotación así Cuidado con esta Carrillo Capetillo Antes con la pelota Lo van midiendo Tiene ahí en cortitos Valdo Medina Llega el Capi Joaquín Beltrán Atrás para el Chicharro El Chicharro de larga distancia Fácil para Iván Gaitán Que ya simplemente Recuesta hacia su lado izquierdo Y retiene la pelota Por lo pronto Aquí viene Moviendo la pelota Guillermo López Toca ahí en el apoyo Para Carlos Humberto Y Carlos Humberto Tiene la marcación De dos jugadores De la América Que ya van presionándolo fuerte En la zona de la esquina Para quien es el balón Para el Chicharro González Pero quien lo acompaña No hay nadie Sigue el Chicharro Frena la jugada Y le comentó en falta Sí, justo Humberto González Después de haber perdido El Esférico Intenta regresar la falta Sobre el Chicharro Pero ¿Sabes qué? Tiene el Chicharro González Y el Chicharro González Por aquí anda uno De sus pollos Sí, el famoso Sigue Becerra No ha pasado Les puso varios goles A ver Nos dicen Por acá Cuidado con esta Daniel González Soy americanista Pero no recuerdo Jugando al Chicharro González En América A poco Francisco Gudiño Mañana Se les va a aparecer El Diablo En la Corregidora Al América Saludos a Querétaro Historia América Gracias por los saludos Gracias a ti Historia América Cuidado con esta Falta Sobre Carlos Humberto González Y pudiera ser de tarjeta Para el gringo Castro Porque cuando siente Que pierde el balón Y que Humberto González Ya se le ha escapado Para ir directo A la meta de Becerra Lo jala de esta manera Carla nos dice Saludos desde La Porra de los Pumas Saludos y gracias Por sus comentarios Aquí va a venir José Damaceno Tiva La puede jugar con el capi Joaquín Beltrán Quien pidió mariachi En la transmisión El gringo Castro Carrillo Carrillo que viene Manejando la pelota Llegó José Damaceno Tiva Atrás para Iván Gaitán El gringo Castro Pero bien Alcanza a cruzarse Tiva para mandar La pelota sin costado Comienza hoy A estudiar la carrera Que quieres en la Unitec Universidad con 47 años De experiencia Y más de 147 mil egresados Toma ya la decisión Más importante de tu vida Acude a cualquiera De los cinco campus De la Unitec Y comienza a cumplir tus metas Llama al 01807 Unitec O conéctate Unitec.mx Decían la gente De los Pumas Que la pelota Era para ellos Sin embargo Ahí está Atrás el Chicharo González Usted recuerda Chicharo jugando Con América Díganos 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 Díganoslo El Chicharo González Pero también Esto lo disfrutamos No la manera La manera en que se están Aquí viene el Chicharo Anotación Del marco Para el cuadro universitario Chicharo Chicharo Con Osvaldo Medina Chicharo levanta el rostro Puede apoyarse sobre Carrillo Cristian Ramírez Que va y llega Lo mismo Carrillo Sigue el Chicharo Balón que sale Apenas desviado Del marco Que defiende Iván Gaitán Pumas Que intenta reaccionar Leo Si lo ha intentado Pero me parece que Las revoluciones No están a la misma Al mismo nivel Con este equipo universitario Vemos a Cristian Ramírez Que ha intentado Anticiparse Mucho más calmado Ativa Que en esta última jugada Prefirió estar revolteado Así es que vamos a ver Quien le resulta más Osvaldo Medina Y ahí está Capetillo En la combinación Llegó el cuarto Para el América Ahí está La anotación De Capetillo Que se agrega bien Llegando desde atrás Ganándole La carrera A Raúl Alpizar El campeón Joaquín Beltrán Para Beto Rodríguez Que ya está de nueva Cuenta en la cancha Beto atrás Sobre Iván Gaitán Iván Para Cristian Ramírez Cristian tiene abierto Al campeón Joaquín Beltrán Le extiende la pelota Sin embargo le queda corto El esférico Joaquín Beltrán Ya tiene la salida Este que es el gringo Castro La busca el gringo Llega Ahí el acompañamiento De Jesús Solalde Y el intento de salida Que tiene la América Hacer durante tanto tiempo Lo que te gusta Solamente se logra Con constancia Dedicación Esfuerzo Y sobre todo Amor a tu profesión Ellos al igual que la costeña Llevan años Haciendo de estos valores Una filosofía La costeña Falta del gringo Los Pumas De esta primera mitad Otra falta más La tercera por parte del gringo Y que ya lo habían comentado Desde hace un momento Abraham Ya debería tener esa tarjeta Si de escuelas hablamos En Ediem Tenemos la solución A los servicios que necesitas Transporte Graduaciones Tecnología Conócenos en www.ediem.com Solicita información En contacto Arrobaediem.com Aquí viene Beto Rodríguez Está también perfilado Del igual a Carreón Cualquiera de los dos Bases de pierna Sur del igual a Carreón Pero bien aguanta El arquero Y aquí viene Carrillo A toda velocidad Antes el capi Joaquín Beltrán Mira el arquero Becerra Saca el disparo Que pasa apenas En el posto izquierdo Del marco que defiende El arquero Becerra Hay una falta Y aprovechamos Para mandar algunos saludos José Ruiz Américo va por Los bicampeonatos De fútbol indoor Y Liga MX Paco Sánchez Dice el Chícharo Debutó con Irapuato Contra Pumas Jugando con el Irapuato Camiseta número 26 Gabo Maza Dice saludos Desde Chiapas Vamos Pumas Felicidades a mi hermano Que cumpleaños hoy Miguel Maza Saludos Lorena Mendoza Saludos desde Quisquiapan Querétaro Goya Antonio Tomar Dice no podrían reforzar A los Pumas Con estos buenos jugadores Sería cosa que liga Sabatolra Leo Villalpando Y mira que también A Querido Cosseríña Que aquí está presente Parte de la directiva De los Pumas Beto Bernarde Le mandamos un saludo También siguiendo la transmisión Este partido Aquí viene rápido El Iguala Carreón Dejando en cortito Para Cristian Ramírez Ahora aparece el pollo Iván Gaitán Y es Iván Quien de inmediato Toca para el Iguala Carreón Busca el espacio El Iguala Carreón La pelota Que alcanza a desviar El joven Alberto Becerra Para mandar ese esférico Hacia un costado Y que rápido La venga a mover Por el córner De la izquierda El conjunto De los Pumas De Universidad Nacional Cuidado Con esta Se la come Becerra Se empató el partido Cristian Ramírez Hace el 4 a 4 No te pierdas todo Acerca de la Liga México Fútbol Indor Síguenos en redes sociales Para estar informado De los próximos partidos Tabla de posiciones Y muchas cosas más Todo en www.futbolindor.com.mx El Chichar González Ya se empató el partido Lo vi al pando Sí, pero un empate Que le va a venir muy bien Al juego Después de que le había ganado En un par de ocasiones La ventaja El conjunto de la América Ahora vamos a ver Cómo pueden reaccionar Los dos Porque no se ve Por dónde se pueda dar Una ventaja Mucho más amplia De dos goles Atrás va a aparecer Alberto Becerra Puede salir con Osvaldo Medina Así lo hace ya Por el costado de la izquierda El América Que trata de ir hacia el frente Con Toledano Que ya controla la pelota Lo va presionando Cristian Ramírez Buen defensor del cuadro De los Pumas Bien, en el empujón Se están marcando Muchas faltas Se aviva por allá Toledano Que intenta sacar el disparo Va Cristian Ramírez Mete el cuerpo Balón que va a llegar Hasta los pies Del arquero Becerra Que me parece El cuarto de los Pumas Y lo termina regalando Becerra Sí, por ahí Sería el único pecado Que tiene hasta el momento El arquero De la América Porque También hay que decirlo Ha salvado Tres buenas acciones De Pumas Evitando la caída De su marco Este es el pollo Iván Gaitán Para Carlos Ramírez Tocando la pelota Ahora con El igual a Carreón Retrasando para Iván Gaitán De nueva cuenta Levanta el rostro Aquí puede venir el pollo Prefiere tocar para Beto Rodríguez Lo presiona el Chicharo González Balón que trene ya El igual a Carreón Y el igual a para el campe Joaquín Beltrán Busca girar el campe Joaquín Beltrán Va encarando la marca De Toledano Sigue Joaquín Beltrán Intentaba sacar el disparo Que ya tiene Y controla El América Con el Chicharo González Este en cortito Para Capetillo Va Hacia la zona Donde están Esas barreras El Chicharo González Falta Y será pelota De nueva cuenta Para el América Son ya 22 De esta primera mitad Sí peligroso contacto Por ahí de Carreón Con el Chicharo Que alcanza a detenerse Para no pegar directamente Con la barda A ver Ahí está el Chicharo Le va a pegar De nueva cuenta Directo González Solamente deja Uno en la barrera Que es el igual a Carreón Osvaldo Medina También perfilado Medina le disparó Beto Rodríguez Aquí sale con el igual a Carreón Cuidado con esta Ya le pasó por allá López El igual a Carreón Que intentaba Palo Y se salve el América Leo Villalpando Sí justo cuando tenía Esa oportunidad Ahí Cristian Ramírez Le da el rebote No le pega De la manera más cómoda Y por eso El balón se va Hacia el poste El igual a Carreón El igual a Carreón Le pega Y otra vez estrella La pelota Ahí en esas barreras Donde está La publicidad Y que son En las que se apoyan Muchos de los jugadores De esta liga mexicana De fútbol indoor Hay que saberlas manejar Abraham Sí por supuesto Así ya hemos visto Anotaciones en este Partido Creo que América Es de los equipos El que mejor Las utiliza Atrás aparece Alberto Becerra El joven Becerra Se tenía que salir Uno de los jugadores De la América Sí aquí van a caer En una infracción Carlos Carrillo Era el que había ingresado Al terreno de juego Y Cristian Ramírez Se lleva la tarjeta amarilla Por tanto reclamo Que ha tenido hasta el momento Y ahora sí La tarjeta Por haber ingresado Antes De que saliera El jugador de cambio Saludos para Carlos Delucio Desde Tapachula Viendo a los Pumas Recordando a algunos jugadores Carlos Jiménez Saludos para la afición Rojinegra Que está feliz Porque ganó el sábado Y será campeona Del torneo de Copa Pero golazo De Beto Rodríguez Golazo de Beto Así le pega la pelota Cayó el quinto Para los Pumas Reclama Becerra El arquero de la América Que nunca se dio El silbatazo del árbitro Para que cobrara A Beto Rodríguez ¿No Leo? Sí es lo que están Checando Precisamente se había silbado El árbitro En esa última jugada Becerra Sigue reclamando Pero al final Cuenta ese gol El albín Mendoza Tiene a Carrillo Ventaja para los Pumas De un gol Carlos Humberto González Atrás para el arquero Iván Gaitán Este manda la pelota El joven Becerra Así regresa el esférico Tagle con el rebote América que trata De ir hacia el frente Va a la protección Del Guayacarreón Llega también Carlos Humberto González A tratar De robar esa pelota Carrillo Que también se aproxima La tiene en la salida Ya José Damacerotiva Tiba que filtra Esta pelota Cuidado con esta Se equivoca El América Gol de los Pumas Llegó el sexto Para los Pumas En un error De Carrillo Y el joven Becerra No sé si No escucha Carrillo a Becerra Cuando le dice Que él va por el balón Iba a despejarlo Con la cabeza El arquero de la América Se lo mueve El número 10 De las Águilas Y después Humberto González No tiene Más que empujarla Pero es un gran trazo De Tiba también Con mucha idea Por parte del brasileño El Alvin Mendoza Intentaba pegarle De esa distancia Aquí viene el igual a Carrillo Frenando la jugada Bien llegó el Chicharo González Capetillo No hay falta Sigue el Chicharo Capetillo Gol de la América Y se ponen de nueva cuenta Un gol de distancia Seis goles a cinco Está el partido Y quedó por ahí resentido El igual a Carrillo Después de chocar Con Capetillo Y con el Chicharo Por eso también llegan Estos dos elementos Muy solos al área ¿No Leo? Sí, la verdad es que Ha tenido esa oportunidad Muy solos Pero aquí En el último gol De la América Hasta con suerte Porque le alcanza A rebotar a Tiba Ese balón iba hacia afuera Le dan Tiba En el muslo Y por eso termina adentro Becerra La de la foto La manda hacia un costado Esa era para el Choco Para que hubiera sacado La foto de Becerra No hombre Atajadón Atajadón del arquero De la América Cuando termina Este gran primer tiempo Se acaba la primera vital Ventaja para los Pumas Están ganando Seis goles a cinco A las Águilas de la América Pausa Regresamos Nos encontramos con Jesús Holanda Que después de este primer tiempo ¿Cómo se ha vivido? Apenas seis a cinco Está parejo Aparejo el partido Creo que Los dos nos estamos Metiendo bien Al partido Queremos ganar Y bueno Se está viendo No dejamos Ni damos por perdida Ninguna pelota Y vamos La verdad Vamos con todo Porque queremos ganar Esa garra nunca se olvida No se tiene No se tiene que perder nunca La idea siempre es ganar Acomode el lugar Entonces Tenemos que demostrarlo Aquí en la cancha Y pues solamente así Disputando todas las Los balones limpiamente Pero siempre buscando Entener el balón Y hacer daño arriba Por lo pronto El invicto de la América En este fútbol indoor Está cayendo En este primer tiempo A mantenerlo En la segunda mitad Hay que tratar De seguir así De estar Bien concentrados Meterle bien al partido Como te comento Hay que tener Esa mentalidad ganadora Y ojalá Ojalá hoy podamos ganar Y sea la primera derrota De América Venga Mucha suerte Gracias Ahí están las palabras De Jesús Solalde Señores Nosotros vamos a ir a una pausa Y regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!